Música Saludos alumnos, profesores y familias que nos acompañan. Bienvenido a otro encuentro con la matemática noveno grado. En clases anteriores estuvieron trabajando con el orden y comparación de números reales y el cálculo con operaciones de conjunto. Te invito ahora a que reflexiones un instante. Mélanis y Alejandro deben resolver el ejercicio siguiente y determinar si el resultado es un número real positivo o negativo. Vemos que el ejercicio está compuesto por algunas propiedades de la potencia y números fraccionarios. ¿Quién tiene la razón? Mélanis dice que el resultado es un número real negativo. Alejandro dice que el resultado es un número real positivo. ¿Estarás de acuerdo conmigo que para saber cuál de los dos tienes razón hay que resolver este ejercicio? Y este ejercicio no es más que una combinada. Pero a eso es lo que nos vamos a dedicar en la clase de hoy. A resolver combinadas con números reales. Les propongo el tema de la clase. Calculando con números reales. Les voy a dar un breve tiempo para que puedan copiar el tema de la clase. Para calcular combinadas con números reales, tenemos que tener presente una cosa. El orden de operaciones de cálculo. Paréntesis. Potencia o raíces en el orden que aparezcan. Multiplicación o división según el orden. Y adición o sustracción según el orden en que aparezcan. El orden de operación lo estás estudiando desde que estás en la enseñanza primaria. Recordemos ahora algunas propiedades de la potencia. Productos de potencia de igual base y exponentes diferentes. Productos de potencia de igual base con diferentes exponentes. Potencia de potencia. Productos de potencias de igual exponente. Cociente de potencia de igual exponente. Potencia elevada a la cero. Y potencia elevada a un número entero negativo. Recordemos ahora la ley de los signos. Multiplicación y división. Si tenemos en una multiplicación los factores tienen igual signo, entonces el producto resulta ser positivo. Si los factores tienen signos diferentes, entonces el producto es negativo. En la división. Si el dividendo y el divisor tienen igual signo, entonces el cociente resultará positivo. Y si el dividendo y el divisor tienen signos diferentes, entonces el cociente es negativo. Pasemos ahora a la adición y sustracción. Si los sumandos tienen signos iguales, entonces el resultado tendrá el mismo signo. Pero ¿cómo se procede? Se adicionan los módulos de los sumandos y se coloca el signo. Vemos que aquí tenemos un número entero con un número mixto. ¿Cómo se procede? Adicionamos las partes enteras y luego colocamos la fracción propia. Ahora, ¿cómo convertir un número mixto a una fracción impropia? El denominador lo multiplicamos por la parte entera y el producto lo adicionamos al numerador. Por lo que obtenemos 10 por 5 más 1 igual a 51 sobre 5. Y como es una fracción que se puede simplificar, es decir, que se puede dividir porque el resultado va a ser una expresión decimal finita, lo podemos convertir en expresión decimal. Por lo tanto, el resultado de 8 más 2, un quinto es igual a 10,2. Ahora, pasemos a otro ejemplo, menos 8 menos 2, un quinto. Los dos tienen igual signo, por lo tanto, se adicionan los módulos y se coloca el signo negativo. El resultado entonces sería menos 10,2. Veamos el otro ejemplo. Aquí los sumandos tienen signos diferentes. Primeramente, ¿cómo se procede? Primero se determinan los módulos de los dos sumando. Y se determina cuál de los dos módulos es mayor. Se sustraen los módulos y el resultado va a tener el signo de aquel que haya resultado mayor módulo. Por lo tanto, el resultado es menos 6, un quinto igual a menos 6,2. Pasa lo mismo. 8 menos 2, un quinto es igual a 6,2. Pero el 8 es el que tiene mayor módulo y su signo es positivo. Por lo tanto, su resultado es positivo. Los invito ahora al ejercicio 2, páginas 34 y 35 del libro de texto de noveno grado, que es la tarea de aprendizaje de nuestro encuentro anterior. Vamos a recordar la expresión numérica de A y la expresión numérica de B. Vamos a determinar ahora el valor de A. Para determinar el valor de A, primero vamos a realizar lo que está en el numerador, que no es más que la adición de dos números cuyos sumandos tienen un número entero dividido por una fracción. ¿Cómo dividir ese número entero entre la fracción? 2 entre 3 quintos. Bueno, primero tenemos que hallarle el recíproco a la fracción del divisor y pasa a ser una multiplicación. 2 por 5 tercios es igual a 10 tercios. 10 tercios no lo puedo simplificar porque 10 no es un múltiplo de 3. Pasemos entonces al segundo sumando del numerador. 4 entre 6 séptimos. Realizamos análogamente 4 por 7 sextos. Ahí sí podemos simplificar el 4 con el 6, nos queda 14 tercios. Pero 14 tercios no lo podemos seguir simplificando porque 14 no es un múltiplo de 3. Podemos ya sustituir en el numerador que los sumandos tienen valores 10 tercios más 14 tercios. Pasemos ahora al denominador. 1 dividido por una fracción, siempre vamos a obtener el recíproco de la fracción. Por lo tanto, 1 entre 1 quinto va a ser igual al recíproco de 1 quinto, que en este caso es 5. Análogamente, 1, 1 tercio es igual a 3. Sustituimos y nos queda en el numerador 10 tercios más 14 tercios y en el denominador 5 menos 3. En el numerador tenemos la adición de 2 fracciones de denominador común. Basta solo con adicionar los numeradores. 24 tercios, 24 tercios entre 2. Hallamos el recíproco del divisor y nos queda 24 tercios por 1 medio. Hacemos la simplificación y nos queda que el valor de A es 4. Espero que ustedes le hayan dado el mismo resultado. Analice paso a paso. Veamos ahora la expresión numérica de B. Ahí tenemos una notación científica. 3,5 por 10 a la 2. Basta con correr la coma dos unidades hacia la derecha porque el exponente que nos está indicando la potencia de 10 es positiva y nos está diciendo que es 2 o simplemente multiplicar 3,5 por la potencia cuadrada de 10 que es 100 y nos resulta 350. Cualquiera de las dos vías era factible. Sustituimos y ahora viene el cálculo de la potencia 5 al cubo. No es más que multiplicar el 5 tres veces. 5 por 5 por 5. Ojo, a veces multiplicamos 5 por 3 y no nos damos cuenta dónde es que está el error. 5 al cubo es igual a 125. Sustituimos y ahora nos queda hacer el cociente. El cociente está dado por el numerador una suma de expresiones decimales y el denominador una expresión decimal. Obtenemos que 6,3 más 2,7 es igual a 9 y que 9 entre 4,5 es igual a 9 entre 45 sobre 10 si llevamos 4 o 5 a fracción. hallamos el recíproco del divisor simplificamos y obtenemos que ese cociente es igual a 2 sustituimos y ahora nos queda una suma algebraica 2 más 350 menos 125 B resulta 227 pasemos ahora a revisar el inciso B ¿cuál es el dominio numérico más restringido al que pertenecen los valores hallados? A igual a 4 B igual a 227 y estarán de acuerdo conmigo que ambos números pertenecen a los naturales pasemos pasemos ahora al inciso C compara los valores hallados A y B son dos números naturales son dos números positivos por lo tanto si vamos a comparar dos números positivos lo podemos utilizar hallando su módulo el módulo de A es menor que el módulo de B por lo tanto A es menor que B así concluye la revisión de la tarea de aprendizaje de nuestro encuentro anterior espero que no le haya sido muy difícil resolver este ejercicio y que hayan podido coincidir con la respuesta planteada aquí los invito ahora a un ejercicio del libro de texto ejercicio 1 página 3 del libro de texto de noveno grado únete a un grupo de estudiantes y determina el valor de F espero que localicen el ejercicio en el libro de texto y fíjense que nada más que van a hallar el valor de F que van a hallar de texto de texto de texto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está compuesto por potencias y raíces y respetando el orden operacional, veamos cómo nos resulta determinar el valor numérico de F. Pasemos ahora a revisar el valor numérico de F. Nos damos cuenta que hay un cociente de potencias de igual exponente y aplicando la propiedad de potencia podemos reducir a hallar el cociente de las bases y después elevarlo a la 3. Entonces, el cociente de menos 6 quinto entre 12 quinto nos va a dar un número negativo porque el dividendo y el divisor tienen signos diferentes. Para hallar esta división le hallamos el recíproco a la fracción del divisor. Y vemos que podemos simplificar el 6 con el 12, ya que el 12 es el doble de 6, y simplificar el 5. Resulta entonces, menos 1 medio a la 3 igual a menos 1 octavo. Recordar que cuando tenemos una base negativa elevada a un exponente impar, la potencia es negativa. Sustituimos entonces, y nos queda menos 1 octavo más la raíz cúbica de 1 sobre 512. Es buscar un número que multiplicado 3 veces por el mismo nos dé la fracción 1 sobre 512. O lo podemos separar la raíz cúbica de 1 y la raíz cúbica de 512. La raíz cúbica de 1 es 1, porque 1 multiplicado por él tantas veces va a ser 1. 512. ¿Cómo encontrar la raíz cúbica de 512? Una vía es buscar un número que multiplicado por él 3 veces resulte 512. O la otra vía que les propongo es convertir 512 en potencia de A2, pero potencia de A2 porque al descomponer en factores primos 512, nos damos cuenta que es 2 a la 9. Pero 2 a la 9 se puede sustituir por 2 a la 3 a la 3, aplicando propiedad potencia de potencia. Y 2 a la 3 es igual a 8 a la 3. Por lo tanto, 8 multiplicado 3 veces va a ser igual a 512. La raíz de 512 es igual a 8. La raíz de 1 es igual a 1. La raíz cúbica de 1 sobre 512 es igual a 1 octavo. Ahora estamos en presencia de una suma donde los sumandos son opuestos. Por lo tanto, el resultado es cero. Espero que hayan respetado el orden operacional, que hayan aplicado las propiedades de potencia y que el resultado no difiera del analizado. Pasemos ahora a otro ejercicio del libro de texto. Ejercicio 3, inciso E, de la página 11 del libro de texto. Sean las funciones f en x igual a 2x menos 3, g en x igual a x cuadrado menos 5x más 2, y h en x es igual a 2 sobre x con x distinto de cero, pues la división por cero no está definida. Inciso E, resuelve 6 por h en 3 más g en raíz de 2 menos f en 7 cuartos entre 0,5. Bueno, ¿cómo podemos resolver eso? En octavo grado, ustedes trabajaron el cálculo de valor funcional. Y no es más que sustituir en la función el valor de x. Ejemplo, h en 3 es igual a 2 tercios. Sustituimos y nos queda 6 por 2 tercios más g en raíz de 2 menos f en 7 cuartos sobre 0,5. Hallemos ahora g en raíz de 2. Sustituimos sustituir donde quiera que aparezca x por la raíz de 2. G en raíz de 2 es igual a raíz de 2 al cuadrado menos 5 por raíz de 2 más 2. Sustituimos. Solo nos falta hallar f en 7 cuartos. f en 7 cuartos es igual a 1 medio. F en x es igual a 2x menos 3. Sustituyendo, obtenemos que f en 7 cuartos es igual a 1 medio. Ya encontrado todos los valores funcionales y sustituir en la expresión, ya podemos calcular. Primero, resolvemos lo que está entre el cochete y dentro del cochete vemos la potencia. Raíz cuadrada de un número al cuadrado siempre va a resultar el radicando. obtenemos que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. Simplificamos el 6 con la fracción y obtenemos 4 y dentro del cochete 2 más 2 es igual a 4. Dejé el menos 5 raíz de 2 porque como la raíz de 2 es un número irracional, lo trabajamos al final porque no nos va a dar una cuenta exacta, no nos va a dar exacto la raíz de 2. apliquece a la fracción delышante. Apliquece a la fracción con la fracción y GIVE y mediante. Seleccione el a la fracción con la fracción. Ampliquece a la fracción y el dolor. Opa, se puede estar en 1 medio. Quédate más o menos para 20 años. Apliquece a la fracción con la fracción. Llegando a la suma hebraica, excluyendo 5 raíz de 2, obtenemos 7,5 menos 5 raíz de 2 sobre 0,5. Para simplificar y hacer más rápido el cálculo, podemos separar los componentes del numerador en una sustracción de dos fracciones de igual denominador. La raíz de 2 es aproximadamente 1,41 y vamos a trabajar con el aproximado 5 por 1,41 entre 0,5. Podemos simplificar el 5 con el 0,5 y nos da 10 y 10 por 1,41 aproximadamente es 14,1. 1,41. 1,41 y nos da 10 y 10 por 1,41 y nos da 10. 7,5 entre 0,5 es igual a 15. Aproximadamente 15 menos 14,1 es 0,9. Estamos trabajando con aproximado porque en nuestra combinada había un número irracional. Revisen. Podrían haber encontrado la raíz de 2 en las tablas de cuadrados de la parte final del libro de texto. Les voy a dar un breve tiempo para que revisen. ¡Gracias! 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 7 cuartos es una fracción impropia, si lo llevamos a número mixto resulta 1, 3 cuartos y 1 menos 3 cuartos nos quedaría menos 3 cuartos. El número es negativo, por lo tanto, ¿quién tenía la razón? No, Melanie decía que era un número real negativo y Alejandro que era un número real positivo y menos 3 cuartos es negativo, la razón la tiene Melanie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El cálculo con números racionales nos facilita resolver muchas situaciones de la vida cotidiana. Hemos recordado hoy cómo calcular con números reales el orden operacional, las propiedades de la potencia y la ley de los signos. Les propongo entonces ahora a copiar la tarea de aprendizaje. La tarea de aprendizaje está en tu libro de texto, ejercicio 3, inciso D, página 11. Es el inciso D del ejercicio que resolvimos en clase. Sean las funciones f en x igual a 2x menos 3, g en x igual a x cuadrado menos 5x más 2 y h en x igual a 2 sobre x con x distinto de 0. El inciso D dice que prueba que f en 5 medios menos g en x entre h en 3 es igual a menos 75. No te puede dar un resultado distinto a menos 75 porque la orden dice prueba que tienes que realizar los cálculos y te tiene que dar menos 75. Comprobar que da menos 75. Sustituimos como hicimos en la clase de hoy los valores funcionales, lo calculamos, sustituimos en la expresión numérica, respetamos el orden operacional y resolvemos el ejercicio y ya saben que nos tiene que dar menos 75. Espero que no les resulte difícil hacer la tarea. En la clase de hoy hemos calculado combinadas con números reales. Espero que hayan podido recordar propiedades de la potencia, ley de los signos y el orden de las operaciones. Espero que cumplan con todas las medidas higiénicas en la escuela, en la casa, en lugares públicos, cuídese y cuida lo suyo. Nos vemos en la próxima.